Preparate para una aventura que tiene 7 vidas. El Gato con Botas y sus Aventuras. Un espectáculo imperdible para estas vacaciones. El Gato con Botas y sus Aventuras. Tenés que venir a verlo para creerlo. Gran estreno sábado 12 de julio, Centro Paraguayo Japonés. Venta de entradas en Tiquetea. Invita a Hotel Santo Domingo. Produce Tres Palos. ¡Gracias!